Primero que nada voy a presentar mi nombre es Sonia Lorena Gonzaga, yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como se denomina actualmente y trabajo en lo que es recursos hídricos desde hace algún tiempo. En este momento se me ha pedido que por favor les colaborara dando una pequeña charla respecto a lo que son las estaciones depuradoras de aguas residuales o también conocidas a nivel latinoamericano como plantas de tratamiento de aguas residuales, aunque el término correcto es estación depuradora de aguas residuales, de ahí su nombre. ¿Algo de eso explico más adelante? Entonces, para poder entender lo que es una edad, primero vamos a explicar por qué es importante estudiar o por qué es importante poder determinar la necesidad de la existencia de estas obras que son obras civiles y también pues obviamente son obras que también tienen un componente microbiológico importante. ¿Por qué es importante? Porque las descargas que llegan, perdón para colocar, luego los chats porque en este momento no puedo revisar, las descargas que llegan a los cursos de aguas superficiales, es decir, el agua de los ríos, de las quebradas, etcétera, que son aguas de origen natural, son vitales para todo organismo sobre la tierra, pues sin agua ya conocemos ningún ser vivo. Bueno, la redundancia podría tener vida. Por tanto, el objetivo de esta charla tiene como objetivo general dar una vista general de lo que representa la gestión de aguas residuales frente a los peligros de contaminación y cómo puede repercutir en la salud del hombre y el medio ambiente. Así tenemos que, por ejemplo, dentro de lo que es este análisis de cómo influyen las aguas residuales en el contexto no solo nacional, sino mundial, en el planeta, digamos así, es respecto del punto de la sustentabilidad, con el aspecto ambiental, con el aspecto ambiental, como ya había mencionado, en lo que es en una administración eficiente de los recursos hídricos. También tenemos como, tenemos que los recursos, la administración eficiente o racional de los recursos hídricos es importante tener en cuenta este aspecto de la depuración, puesto que esta se devuelve a la naturaleza y tiene que ser devuelta en un estado, digamos, si bien es cierto, no va a regresar tal y cual como se la tomó, sino que va a tener que pasar por unos procesos una vez que esta se constituya en una agua residual como tal. El aprovechamiento de los recursos hídricos, el aprovechamiento del agua, luego de pasar un proceso de fuente, de ser agua natural, luego el hombre la toma para procesarla y que sea apta para el consumo humano, tenemos nosotros el sistema de agua potable, ¿no es cierto? Y luego una vez que el agua es consumida por las personas, por los usuarios, por los habitantes de una población, de una ciudad, etcétera, esta tiene que ser devuelta a la naturaleza, perdón, revuelve nuevamente por su ciclo y pasa a ser agua residual. Esta agua residual tiene que ser tratada, depurada, previa a ser devuelta a los cauces naturales. Entonces, el hombre debe tratar en lo posible de no perjudicar al ambiente, tiene que tratar de devolverla en condiciones aceptables, que están reguladas por las normativas y la legislación que depende de cada país. En cuanto a lo que es también el aspecto, el contexto de la equidad, tenemos que dentro de lo que es la economía, digámoslo así, de cada país, la equidad social se refiere, por ejemplo, nosotros tenemos en el Ecuador lo que son los denominados índices de pobreza que se miden. Estos índices de pobreza se miden bajo varios indicadores, por ejemplo, los NBI. NBI, para quienes no conozcan, pues son las necesidades básicas insatisfechas, es decir, cuando estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de servicio de agua potable, servicio de saneamiento o alcantarillado y depuración, recolección de residuos sólidos, luz eléctrica, etcétera. Es decir, cuando nosotros en el Ecuador, al menos que tenemos este indicador, alguna población tiene deficiencia de este componente de depuración, tiene un índice muy bajo y por lo tanto puede llegar a colocarse en índices denominados también de pobreza o de pobreza extrema, cuando no tienen estos servicios. Desde el enfoque económico, pues el uso y explotación racional de los recursos tiene que hacerse con responsabilidad social y ambiental, es decir, que todos los procesos donde se utilicen los procesos o los recursos hídricos tienen que tener una tasa que pueda dar lugar a que se pueda mantener o sostener un servicio, como el que acabo de mencionar, de agua potable, de tratamiento de aguas residuales, depuración, servicio de recolección de residuos sólidos, etcétera. Desde el marco legal se trata de cuidar este manejo de los recursos hídricos y tenemos que estar establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. En el campo legal, en el campo desde el marco constitucional como tal, existen varios artículos de la Constitución donde protege los derechos de la naturaleza, la prelación o el derecho humano al agua y también establece la necesidad de poder cada ciudadano tener el derecho a la dotación de los servicios básicos. Entre estos, la depuración. Aquí he anotado algunos de los artículos de la Constitución donde se establece lo que había mencionado, el derecho de la pachamama, el derecho de la naturaleza, el artículo, el derecho humano al agua y donde se establece también el agua como un recurso no renovable, que anteriormente se decía que era un artículo, perdón, era un recurso renovable, pero con todo el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, el agua ya no se considera un bien no renovable, es decir, no puede ser, no es un recurso que se pueda renovar fácilmente. Tenemos también desde el campo ya pues un poco personal, un poco ya individual de cada persona debe tener conciencia de que cada día el recurso agua está siendo dañado, está siendo desmejorada su calidad, por lo tanto entra aquí el papel fundamental del ser humano en tener una responsabilidad individual y a partir de esa responsabilidad individual crear una responsabilidad colectiva respecto a lo que es el uso del agua y también pues lo que son su tratamiento y su depuración. La importancia del tratamiento de aguas residuales radica básicamente en varios aspectos. He anotado aquí alguno de ellos, tenemos por ejemplo en el medio ambiente, porque es un elemento vital para la vida como ya lo mencioné, es una fuente de energía puesto que el agua como tal puede ser generadora de energía a través, por ejemplo, cuando estamos en el aprovechamiento de lo que es el recurso agua en hidroeléctricas, por ejemplo, es un recurso no renovable como ya había mencionado. Dentro de la economía familiar también tenemos que la depuración de las aguas residuales en sí directamente en la economía familiar porque repercute en la economía global del Estado, porque a partir de que se tenga un buen sistema de saneamiento donde tengamos agua en condiciones, tanto para beber como cuando se arroja o se deposita o se vierte el agua hacia los recursos naturales, tenga una calidad adecuada de tal forma que garantiza la salud de sus habitantes. Al garantizar esta salud, nosotros estamos contribuyendo directamente en que no se generen enfermedades de origen hídrico, es decir, podemos disminuir el peligro o podemos disminuir la tasa de morbilidad en las personas. Un uso adecuado de agua y también la disposición final, un correcto saneamiento en sí directamente en la salud de los habitantes, además de que si el agua entra en condiciones o se vierte en condiciones hacia la naturaleza, se la puede hacer incluso con fines recreativos cuando se la vierte, por ejemplo, a un río. Si el agua está contaminada, pierde esa capacidad de poder ser utilizada con esos fines recreativos. Sabemos, se conoce que en el país el 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento. Es decir, tal como sale del alcantarillado, no hay una estación depuradora de aguas residuales y pasa directamente a un curso. Por lo tanto, esta pues contamina ese curso de agua, lo cual lo vuelve, ya no es de uso adecuado para tener este tipo de usos. O para otros usos, como por ejemplo, como fuente de abastecimiento, como fuente para usos en riego, para fuente de aprovechamiento, etcétera. Ya no es, ya no tiene la calidad suficiente para poder ser aprovechada. Además, tenemos que tomar en cuenta que el 90% de los desastres que son naturales o a veces antropogénicos están relacionados con el agua. Por lo tanto, estamos hablando de que su uso o su aprovechamiento se restringe cada vez más. Cuando nosotros estamos hablando de aguas residuales, tenemos varios tipos de aguas residuales. Si bien esta es una charla bastante corta porque tengo 30 minutos para hacer la exposición, pues se podría hablar mucho. Sin embargo, he tratado de compactar lo más importante. Existen aguas residuales urbanas, existen aguas residuales industriales. Por lo tanto, pues existe una diferencia entre estas dos. Por ejemplo, las descargas de aguas residuales urbanas son las que normalmente se descargan de las redes acantrelladas de una población, sea es una ciudad o un pueblo. A la final siguen siendo urbanos con una menor cantidad de habitantes. Sin embargo, también existen las aguas residuales industriales. Estas tienen, en cambio, el origen en la industria. Se hace una industria de textiles, una industria de pinturas, una industria de papel, etcétera, donde dentro de sus procesos utilizan el agua para los procesos industriales. Y luego, pues las descargas que salen de estos procesos son de características diferentes a las características que puede tener un agua residual urbana. Por lo tanto, esa es la diferencia que existe entre una y otra. El impacto que pueda tener una agua residual urbana o una agua residual de la industria, pues depende, ¿no? Depende de la industria, depende de las características, de sus procesos y qué tipo de vertidos llegan a salir hasta conectarse a la red, ya sea de la ciudad o a una propia depuradora que pueda devolverla al curso natural. Esto ya son diferentes composiciones o diferentes contextos que se pueden dar para poder tener la composición, digamos, de una depuradora. En cuanto a los parámetros, yo había hablado hace un momento de las características, ¿no? Entonces, cuando tenemos diferentes compuestos, si estamos hablando, por ejemplo, de coliformes totales, de VO, oxígeno disuelto, también es otro parámetro que se puede evaluar. En aguas residuales no se mide el oxígeno disuelto. Ojo con esto, lo he puesto simplemente para contextualizar. El oxígeno disuelto solamente se mide cuando estamos hablando de agua en estado natural para saber cuánto tiene de oxígeno disuelto, porque esto es un indicador de calidad del curso de agua que estamos analizando. Uno de tantos, ¿no? Estamos hablando, en cambio, de parámetros de lo que es agua residual como tal, coliformes secales, de VO, de QO. He puesto también otro indicador como el cromo, el mercurio, el plomo, etc. ¿Por qué? Porque estos, en cambio, también nos dan indicadores, en cambio, cuando existe contaminación por metales pesados, que puede existir. Entonces, normalmente un agua residual urbana puede existir o no, dependiendo si existen descargas de algún sector que utilice este tipo de compuestos en algún proceso, por ejemplo, en la industria, como había mencionado, y que no tiene una depuración adecuada. Entonces, estos elementos se pueden encontrar en las características o en la caracterización de un agua residual. Por lo tanto, cada agua residual, cada composición, cada análisis que se haga, es diferente uno de otro. Los valores no son... Puede que existan los mismos compuestos o más, ¿no? Pero los valores o las concentraciones son diferentes. De ahí es importante hacer una caracterización previo al diseño de un EDAR. Un EDAR se diseña a partir de la caracterización de la calidad, digamos, o de la cantidad de parámetros contaminantes que tiene esta agua. Entonces, la problemática que surge a partir de lo que es el vertido de las aguas residuales, tenemos como, por ejemplo, puede darse una degradación y sustitución de especies. Cuando el agua residual no llega debidamente tratada, puede producirse una hiper-eutrofización, es decir, sufre una degradación tal que se produce una sustitución, es decir, elementos, no elementos, sino organismos, organismos que antes existían en algún río, algún lago o alguna quebrada, deja de existir por la presencia de esos elementos contaminantes. Llamamos hiper-eutrofizados cuando existen exceso de compuestos de nitrógeno y fósforo, que hace que se den unos procesos en los cuales se consume mucho oxígeno durante el día y durante la noche, en cambio, se produce el efecto contrario. Por lo tanto, pues, tenemos valores altos de oxígeno disuelto, es decir, moléculas de oxígeno de mayor cantidad, para las personas que no sepan el tema, por el efecto de la respiración de los microorganismos. Entonces, estos procesos son indicadores de que existe una degradación o una mala calidad o una eutrofización de la masa de agua. Por lo tanto, pues, estos procesos pueden producir una degradación, es decir, que se mueran los organismos que existieron en ese ambiente, en ese microambiente, o se sustituya por especies que sean más fuertes, que puedan sobrevivir en un ambiente donde vamos a tener mayor cantidad de estos elementos que les había mencionado, nitrógeno o fósforo. También, otro problema que existe a partir de la presencia de aguas residuales en cursos de agua es la transmisión de enfermedades, como ya mencioné en alguna diapositiva anterior, donde por presencia de elementos contaminantes en algún curso de agua que nosotros desconozcamos que tiene ese contaminante, nosotros vamos y procedemos a realizar, por ejemplo, turismo generalmente, y vamos y nos bañamos en un elemento de estos. Puede ser que nosotros adquiramos alguna enfermedad en la piel o un contacto permanente sería mucho peor, porque podría, en cambio, producirnos otro tipo de enfermedades mucho más graves, como inclusive puede llegar a tener cáncer. Pero eso, pues, obviamente, en sistemas que se desconozca que están contaminados. Algunos ejemplos de esto se han dado a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón, hace muchos años, se dio una contaminación del río de Minemata, si no recuerdo mal, donde los peces estaban consumiendo agua que estaba contaminada con metales pesados y por el efecto de la bioacumulación. La bioacumulación es un proceso en el cual, por ejemplo, para explicarlo mejor a los jóvenes que no me entiendan, si existe un pececito en ese río, en esa masa de agua, este elemento va a comer o se va a alimentar de lo que existe en esa masa de agua. Si este pez es pescado, digamos así, por el hombre, este luego lo ingiere y se va bioacumulando. Es decir, no se degrada, simplemente se va acumulando en los tejidos y luego esto produce enfermedades muy graves como el cáncer que ya mencioné y otro tipo de enfermedades que en este momento no recuerdo. Entonces, esos procesos son los que son muy malos, producen enfermedades en el hombre a partir de estas cualidades que tienen, por ejemplo, los metales pesados. Un ejemplo claro que había mencionado en Japón hace varios años. Otro proceso también que se puede presentar por la no existencia de una depuradora es la contaminación en sedimentos. Un claro ejemplo lo estamos teniendo ahora nosotros aquí, muy cerca, no tenemos que irnos muy lejos, en los procesos mineros, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos que luego los procesos de extracción y todos los procesos de molienda y todo este proceso para poder extraer la minería metálica, por ejemplo, que están extrayendo oro, plata, cobre, etc. Luego esto es depositado o vertido directamente en los cursos de agua o los ríos del sector de Zamora, digámoslo así. Pero si es que tiene un tratamiento adecuado puede llegar a cumplir los límites de vertido. Pero si no tiene tratamiento adecuado, pues todos estos elementos van al curso de agua y por lo tanto estos también se asocian a los sedimentos, es decir, a las partículas de, ¿cómo les explico? A las partículas de suelo de tamaños muy pequeñitos en que se adhieren a estos los elementos y por lo tanto hay una contaminación en los sedimentos. Y cuando vienen los periodos de lluvia fuertes que vienen cada cierto tiempo, nuevamente tienen un efecto de lavado y se arrastran aguas abajo y van contaminando aguas abajo, cursos de agua a los cuales están llegando estos ríos. De ahí la importancia de poder tener o de poder hacer un buen tratamiento de las aguas residuales de cualquier proceso, sea urbano, sea industrial, mucho más de la minería, previo a ser depositado nuevamente en la naturaleza. Entonces, cuando se tiene este proceso de contaminación, lo que hace es disminuir la capacidad o la utilidad de un curso de agua para que pueda ser utilizado como fuente de abastecimiento, como fuente de abastecimiento para riego, como fuente también de agua, también para procesos industriales, etcétera, para los diferentes usos que puede tener el agua. Ustedes saben que el agua es indispensable para la vida, pero también para los procesos que se puedan dar para la vida cotidiana. Utilizamos agua para casi todo lo que hacemos en nuestras labores diarias. Por lo tanto, es cada vez más difícil tener un curso de agua que cumpla con la normativa que se exige para que sea usado o que pueda servir como fuente de abastecimiento para un sistema de agua potable. En cuanto a la gestión de la calidad, como ya había mencionado, existe en el Ecuador, al menos existe la normativa. En nuestro país existe lo que se denomina las normas Tulsman. También existen las normas INE. Cuando estamos hablando de normas INE, estamos hablando, en cambio, existen diferentes capítulos o, digamos, normas para poder, sean estas normas para poder ser utilizadas como normas para consumo humano, normas para usos industriales, normas para usos agrícolas. Es decir, existe una norma, diferentes normativas que se deben cumplir para poder fijar los límites o las normas de emisión para el vertido hacia los cursos, a las depresiones o cursos naturales que se depositan, pues, luego de que el agua ha sido utilizada. En lo que refiere a la normativa, ¿cómo saber cuál es la normativa que yo debo cumplir para cualquier uso, no? Esto, pues, depende de, valga la redundancia, del uso que voy a hacer de ella. Si yo tengo, si yo quiero utilizar el agua como fuente de abastecimiento, tiene una norma. Si yo quiero utilizar el agua como para recreación, tiene otra norma y tiene otros límites de vertido. Y para, por ejemplo, para usos para riego, también tiene otra norma, no norma, sino otro ítem de la norma, y debe que cumplir para poderse utilizar. Es decir, depende, pues, de para qué lo voy a utilizar el agua. Y ahí se fijan o se establecen los objetivos de calidad, en donde se establece cuál será la evolución de la concentración del contaminante con el tiempo, o cómo puede interferir con el resto de sustancias en el medio. Porque si existe un contaminante, no es que este va solo, siempre van acompañados de otros elementos, y que la composición o la presencia de varios elementos la puede volver no apta. No apta para cualquiera de los usos del cual yo quiera hacer del agua. En ese sentido, pues, dependerá de eso para poder nosotros establecer cuál es el límite que tenemos que tener, que debemos que obedecer para poder tener un agua de calidad. En cuanto al enfoque de lo que es la gestión en eventos críticos, luego estoy aquí porque ahora está, es un tema que es de actualidad. Como ya había mencionado, existen los desastres naturales, o también existen los antropogénicos. Los naturales, pues, son los que naturalmente, pues, de la naturaleza nos vienen, ¿no? Los antropogénicos son los que son, tienen origen en el hombre. El hombre es el que puede provocar estos desastres. Por ejemplo, se dice, pues, lo del COVID, porque a la final estamos en esa disyuntiva, estamos en ese no saber del público en general, si el COVID fue algo que surgió naturalmente o fue algo que fue creado por laboratorio. No vamos a discutirlo, es el tema. Sin embargo, esta pandemia, pues, nos ha dado, en cambio, lugar a pensar, en cambio, los efectos que va a tener esto sobre el manejo de las aguas residuales. Al estar tantas personas concentradas en sus viviendas durante todo este tiempo, algunas con problemas de COVID, utilizando fármacos, y todos estos fármacos, no es que se quedan en el cuerpo, se desechan a través de la orina y de las heces fecales, estos fármacos van a llegar también a las aguas residuales, y aún no sabemos cuál es el efecto que va a tener sobre las estaciones depuradoras de aguas residuales. Es decir, se diseñó una depuradora para una función, pero con los nuevos cambios que han habido en los últimos tiempos, puede ser que estas estaciones depuradoras ya no cumplan al 100% con la función para la cual fueron diseñadas. Entonces, ahí la importancia de poder hacer un análisis global del impacto que tuvo, no solamente en la salud, pero también en los otros servicios, en lo que es agua potable, en lo que es la depuración y en el manejo de residuos sólidos. Es decir, no se queda solamente en un hecho de la salud, también incide directamente en otros elementos como los que acabo de mencionar. Entonces, vale hacer un análisis de la globalidad. Sin embargo, ese impacto aún no se lo conoce. Lo que he puesto las cuestiones dice la mala o deficiencia de gestión de los sistemas de tratamiento o depuración. Cuando yo les pongo tratamiento slash depuración es porque, como ya he mencionado hace un momento, en países latinoamericanos generalmente se dice tratamiento de aguas residuales y no depuración de aguas residuales. Ahí la diferencia, ¿no? Tratamiento se utiliza para eso, cuando va a tratar un agua que está en estado natural para ser tratada, para que sea apta para el consumo humano. Pero cuando estamos hablando de depuración, estamos hablando en cambio de depurar un agua que ya fue utilizada, que fue tratada, fue utilizada en las actividades normales de todos los días del hombre para luego ser arrojada por el sistema de alcantarillado o los sistemas de drenaje que tenga la población y depositada a una estación depuradora. Ahí el nombre, la diferencia entre tratamiento y depuración. Sin embargo, lo pongo porque en algunos textos, sobre todo, como ya he mencionado, de autores latinoamericanos, el término se utiliza de igual forma, ¿no? Tratamiento, un sinónimo de depuración, aunque no lo es. Otra cosa que también he puesto es la baja cobertura del servicio de depuración. No es un caso actual. Existen décadas de deficiencia del servicio. Si bien es cierto, yo les he dado unos indicadores en alguna diapositiva anterior. Existen valores globales donde se dice que tenemos coberturas al 100% en ciudades de lo que es depuración al 80%, al 40%. Estos valores difieren dependiendo del lugar, dependiendo de la provincia, dependiendo del pueblo. Entonces, generalmente, los indicadores nacionales nos dicen una cobertura del 60%. Sí, pero en las ciudades, cuando estamos hablando, a veces en las poblaciones rurales, vamos a tener en lugares inclusivos que es cobertura cero. Es decir, no existe una cobertura ni de alcantarillado mucho peor de depuración de aguas residuales. De ahí el impacto que puede tener esa deficiencia del manejo de las aguas residuales en la salud y en el medio ambiente. Esta competencia, como tal, para los que no lo conocen, es de los gobiernos autónomos descentralizados, como se llaman ahora, o municipales. Entonces, esta competencia es de estas instituciones públicas que tienen la obligación de dotar de los servicios básicos a toda la población que esté bajo su mandato, digamos así. A nivel rural, ya lo mencioné, es mucho más grave el problema. Hay lugares en los cuales la cobertura también es cero. Se dice que tiene tratamiento. Bueno, a lo mejor existe también. Otra cosa es que exista y que no funcione. Porque hay lugares, hay poblaciones rurales en las cuales existe una depuradora o una planta de tratamiento de aguas residuales que suelen denominar. Existe, pero el problema es que existe, pero no funciona. En otros casos, existe, pero es eficiente. Es decir, de un 100% que tiene que estar funcionando, está funcionando a un 40%, a un 30%, a un 60%. Es decir, no tiene una eficiencia adecuada porque también existen otro tipo de problemáticas que hacen que esa depuradora no funcione adecuadamente. En cuanto a lo que había mencionado de lo que es los desastres naturales antropogénicos que aún no sabemos, por ejemplo, del COVID, se desconoce todavía cuál va a ser su repercusión a nivel del ambiente, en la naturaleza como tal, ahora que estamos pasando por este tema del COVID. Entrando ya en materia, porque el tiempo se nos acorta, una estación depuradora de aguas residuales, EDAR, por sus siglas, por su acrónimo, estación depuradora de aguas residuales, tiene varios componentes, ¿no? Tenemos nosotros un componente, por decirlo así, ¿no? Tenemos un pretratamiento, por favor, quisiera que vayan tomando los jóvenes notas, sobre todo los que están participando, porque luego va a haber este reto donde van a tener que organizar unas palabras y para poder que tengan ustedes un pequeño incentivo, ¿no? Dice, un pretratamiento, he puesto también un tratamiento primario, algunos le suelen denominar pretratamiento a lo que es un decantador, por eso lo he puesto aquí un poco más grande, es un decantador primario, se lo denomina también tratamiento primario. Pero bueno, el objetivo del pretratamiento como tal es eliminar lo que pueda perjudicar a las instalaciones posteriores a esta unidad. Es decir, aquí viene todo lo que son los procesos de desbaste o reja fina, reja gruesa, viene lo que son los tornillos de arquímides, para poder llevar los residuos sólidos, los más grandes, hacia una, hacia bandejas que luego se van a las prensas o donde le quitan todo el agua a estos elementos que han podido retirar del sistema del agua residual que llega a la planta. También existe una cámara de desengrasado, yo luego le voy a poner una imagen donde están todas las unidades y el objetivo que ya, como ya había mencionado, es poder retirar de esa agua que se va a tratar todo lo que pueda perjudicar a las instalaciones posteriores a esta unidad. El tratamiento secundario, porque aquí lo había mencionado, aquí tenemos el decantador primario, el decantador donde se sedimenta, donde se depositan las arenas y los finos, los que puedan decantarse, como su nombre se indica, puedan caer o decantarse por su propio peso en el mismo elemento, en la misma unidad. Luego viene el tratamiento secundario, este básicamente consiste en eliminar lo que es la materia orgánica biodegradable, es decir, que se pueda degradar por efecto de los microorganismos, es decir, los microorganismos atacan y se devoran o comen o como le quieran denominar para que me puedan entender, degradan la materia orgánica descomponiéndola en otros compuestos y por lo tanto se quita ese contaminante. Este está compuesto por un proceso biológico más un decantador secundario. Es decir, luego del proceso biológico pasa a un decantador secundario donde nuevamente se decanta todo lo que no se quedó en lo que es el tratamiento secundario y luego de eso puede existir o no un filtro. Un filtro donde se queda en cambio todo lo que pasó del decantador secundario puede pasar por el filtro y del filtro sí ya sería el último proceso donde pasaría a un tratamiento terciario. El tratamiento terciario se le denomina aquel que sirve para eliminar lo que son los patógenos y contaminantes no eliminados en los procesos anteriores, en lo que es decir, en lo que es el tratamiento biológico en el decantador secundario, en el filtro y pasa aún todavía. Entonces, ahí vamos a nosotros con un tratamiento terciario que se denomina generalmente la desinfección a eliminar todos esos elementos o estos microorganismos que puedan perjudicar o que no nos permitan llegar a los límites de vertido hacia los cursos de agua naturales o una depresión. Entonces, ahí generalmente viene lo que se denomina la desinfección. Aquí yo he puesto una imagen, esto es un proceso de desinfección por UV, también se puede utilizar cloración, es decir, puede haber otro tipo de procesos de desinfección. Sin embargo, en general, una desinfección para el tratamiento tercial. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, aquí está una reja de desbaste, tenemos una cámara donde se quedan los elementos más gruesos, tenemos aquí el tornillo de arquímides y una compuerta eléctrica, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, de las bandejas donde salen todos los gruesos que han salido del agua residual previo a pasar a un proceso de decantación y luego el proceso biológico. Este es un esquema general, este es un esquema general de lo que se conforma una edad, ustedes podemos ver, tenemos la línea de aguas que está en azul y en café la línea de fangos. En línea verde punteada son los elementos sobrenadantes, esas que suelen, luego de los procesos que existen del proceso de expresación o, ¿cómo les explico? Para los que nunca han visto un tema de estos, se generan como espumas y luego pasan nuevamente al proceso, como que recirculan nuevamente al proceso de fangos activados porque se hace un tratamiento en cambio de la línea de fangos. Es decir, no los directamente no los vierten a la naturaleza sino que le hacen un tratamiento. Me disculpan que le vaya tan rápido porque no tengo el tiempo suficiente, les pensaba mostrar un video donde se puede ver mejor esto pero lastimosamente el tiempo es corto. Tenemos otro esquema, este es un esquema más completo, el anterior que vimos, este es un poco más corto, pueden ver, un esquema, es un esquema, puede que existan todos los elementos que estaban, que veamos puestos anteriormente o puede ser, puede tener otra configuración, una depuradora, depende de las necesidades que tenga el agua en particular que se haya analizado o caracterizado. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos también otro esquema donde tenemos el red del cantarillado, llega al proceso desarenado, un desarenado, existe un tamizado por la reja, tenemos, se quedan los más gruesos, los elementos más gruesos en esta, en esta, en esta canaleta, digámosle así, luego pasa a un proceso desengrasado, tiene las pantallas donde se quedan las grasas, luego pasa, pasa directamente en este, en esta cámara, haría las veces de, como un clarificador, pasa al decantador primario, del decantador primario pasa al tratamiento biológico, del tratamiento biológico en esta escama no hay un decantador secundario, sino que directamente lo pasa a un tratamiento físico-químico donde en cambio se hace un proceso de coagulación, floculación nuevamente y luego de este proceso de coagulación, floculación, pasaría a un filtro, aquí tampoco lo tiene y directamente lo pasa a una línea de fangos lo que pase de aquí y el agua clarificada, como ustedes pueden ver, es el agua ya de vertido. Por eso les digo, en general, nosotros podemos hablar, este es un esquema de una parte general que contiene todos los elementos, como lo pueden ver, pero también existe la otra configuración, y llegamos a la positiva. Para poder hacer la depuración, el diseño o la simulación de cómo funciona una depuradora, existen varios programas, existen varios softwares, entre esos tenemos el de SAS, el de SAS es una herramienta que fue diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia y al igual que todos los softwares necesita conocimientos no básicos, sino conocimientos adecuados de lo que es microbiología, química, inclusive principios hidráulicos. ¿Por qué? Porque se necesita inclusive manejar lo que son modelos matemáticos, porque dentro de esto, pues ustedes cuando hacen una ecuación donde ponen vamos a, se va a modelar cómo se degrada cada elemento del nitrógeno, el fósforo, los patógenos, etcétera, dependiendo del número de elementos contaminantes que querramos modelar, pues el, el, el software, el, más bien, no, sino la potencia del, del, del computador, digamos así, para que me puedan entender, tiene que ser más potente, porque esto, cada proceso, pues demanda de mayor, de mayor consumo, de, de, de tener mayor velocidad, mayor, un, un know-how, un software bastante fuerte para poder soportar la simulación o la modelación de estos. También tenemos, por ejemplo, el, lo que es este, de la línea de CFD, el ASM, ASM que se denomina, donde utiliza, pues la modelación con, con CFD, hay, hablamos de AMS, aquí están las, son las siglas de Activate, Activate, es el model, es decir, la simulación, un modelo de, de fangos activados, es un modelo matemático que trabaja con, con un grupo de ecuaciones cinéticas de degradación de cada elemento, de cada elemento contaminante, por darles un ejemplo y tengan una idea, yo quiero saber cómo se degrada el nitrógeno, cómo se degrada el fósforo, cómo se degrada la materia orgánica, cómo se degrada, qué sé yo, si tenemos, a lo mejor, o no, el, el metal espesado no se degrada, pero cómo se elimina. Entonces, todo esto se puede modelar en un, mediante un modelo matemático, donde demanda de la, de la, de realizar un modelo de varios elementos que se hace con ecuaciones diferenciales, con derivadas parciales. Entonces, eso manualmente, olvídense, no lo van a poder hacer nunca. Entonces, por eso necesita del ayuda de herramientas informáticas y por eso se ha desarrollado. Y también tenemos otro que, que no lo, no lo conozco, pero, pero sé que existe el Iroslush, que también es un software de simulación, que en cambio lo reproduce a la, a la simulación en 3D. Eh, eh, en YouTube, aquí hay un video, que me gustaría que lo vieran, pero que por lo menos sepan, vean la modelación, luego les pondré de cómo funciona el CFD, porque es ese, hay un video que se puede ver. Y, esto sería en cuanto a los software. En este momento dejo de compartir para compartirles lo que es el, déjenme ver. No sé si lo están viendo, eh, pero, esta es una simulación, por ejemplo, de un clarificador o un decantador secundario. No sé por qué no corre ahí. Miren, si ven, esta es la modelación con ese software que les digo. Entonces, eh, esto es a través de un modelo matemático, cómo va, este, modelando y cómo se pueden ver los campos de velocidades y cómo va variando la concentración. Ustedes pueden ver aquí que en, en el eje de las yes, en las, en el eje de las ordenadas, pues, usted puede ver cómo la, la concentración de soles, cómo varía, según los campos, ¿no? Esto es lo que modela el CFD-AMS. Esto es un elemento. Así mismo puede modelar lo que es el decantador primario, puede modelar lo que es el, 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 el de lodos activados como tal y se puede ver que de acuerdo a la coloración que va tomando, pues, se puede ver cómo va disminuyendo la concentración, porque esos son como gradientes de concentración cómo van variando. ¿Sí? Entonces, esto es, esto es una modelación, por ejemplo, de lo que hace ese software. Entonces, yo les, les tengo que dejar, agradezco su participación y espero que esta breve charla les haya servido de alguna forma para poder un poco, abrir un poco, ampliar el conocimiento de, o sea, simplemente enterarse un poco, porque no es que van a aprender nada en tan corto, tan corto tiempo, sin embargo, sí pueden hacerlo cuando se estudie esta carrera. ¿Sí? Entonces, simplemente eso y muchas gracias por su atención, les agradezco, hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias!